Hola amigos, bienvenidos hoy desde Coca... ...en la provincia de Segovia, en la comunidad de Castilla y León... ...acompáñedme en esta maravillosa aventura... ...entrando en Coca, aquí en la provincia de Segovia... ...entrando en el pueblo, aquí en Coca... ...nos encontramos con esto, con Villa Imperial... ...de Teodosio el Grande, yacimiento arqueológico Los Cinco Caños, Coca... ...edificio público romano... ...esta singular construcción que puede ser fechada... ...en los siglos I, II después de Cristo... ...es un reflejo del esplendor económico urbanístico... ...cultural que adquirió la ciudad romana de Cauca, la Coca actual... ...destaca por su monumentalidad y dimensiones simétricas... ...y porque conserva en sus muros uno de los conjuntos... ...de pintura mural romana más interesantes de la península ibérica... ...o sea que... ...que tenemos aquí un yacimiento romano... ...pues vamos a visitarlo... ...ya que entramos... ...y visitamos también la fuente de los... ...el edificio este romano de los Cinco Caños... ...la fuente de los Cinco Caños... ...vamos a bajar por aquí... ...es este mariposa más bonita... ...es este edificio... ...aquí estamos... ...ante los Cinco Caños de la Fuente Romana... ...esto... ...yo no sé si esta... ...esta piedra es original... ...que posiblemente sí... ...porque es de granito... ...y... ...y los caños... ...claro... ...los caños sí que son originales... ...los Cinco Caños... ...famosos... ...romanos... ...y luego... ...tenemos... ...tenemos ahí... ...unos lavaderos... ...que es donde venían las... ...las mujeres a... ...a lavar... ...aquí... ...en este recinto... ...cerrado... ...o cubierto... ...como prefiráis... ...me imagino que era cubierto para que no se mojasen... ...y para que no se... ...y quemasen... ...tampoco con el sol... ...para que no se abrazasen con el sol... ...mirad los lavaderos... ...vamos a visitar... ...parte... ...de los Cinco Caños... ...que hemos visitado... ...lo que es los Cinco Caños... ...pero vamos a... ...a visitar la otra parte... ...que es donde se encuentran estas pinturas... ...y allí nos informa algún... ...algún... ...letrero... ...acerca del yacimiento romano... ...aquí... ...los Cinco Caños... ...edificio público romano... ...al igual que otras ciudades romanas... ...Cauca debió tener... ...un gran número de edificios públicos... ...el de los Cinco Caños... ...ha sido interpretado... ...como una posible fuente... ...ninfeo... ...además de su uso... ...eminentemente práctico... ...debió de ser un lugar... ...de reuniones... ...entretenimientos y recreo... ...este es el yacimiento... ...romano... ...de los Cinco Caños... ...aquí tenemos un cartel... ...que dice... ...antigua ciudad de Cauca... ...declarada un monumento histórico... ...artístico... ...perteneciente... ...al Tesoro Artístico Nacional... ...bienvenidos... ...welcome... ...vamos a subir por este camino empedrado... ...aquí... ...miren... ...conservan las puertas... ...de la muralla... ...la reja... ...que suelen bajar... ...con pinchos... ...y el portón... ...esta sería la parte exterior... ...de la muralla... ...y aquí tenemos... ...dos... ...dos... ...trozos de granito... ...que parecen dos perracos... ...que ya nos documentaremos... ...aquí tenemos... ...la entrada... ...a la ciudad de la... ...a la ciudad... ...de Coca... ...la muralla de entrada... ...vamos a recorrer... ...por dentro... ...aquí tenemos el castillo de Coca... ...de estilo mudéjar... ...impresionante ¿verdad?... ...y único... ...impresionante... ...y único... ...el castillo de Coca... ...es una fortificación... ...que fue construida en el siglo XV... ...está considerado... ...como una de las mejores muestras... ...del gótico mudéjar español... ...propiedad... ...de la Casa de Alba... ...cedido... ...al Ministerio de Agricultura... ...de España... ...desde el año... ...1954... ...ayuntamiento de Coca... ...Casa Villa... ...Tierra de Coca... ...y aquí tenemos... ...a Santa María la Mayor... ...una de las iglesias... ...más importantes... ...si no la más importante... ...de aquí... ...de Coca... ...no... 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 ...aquí tenemos la torre... ...en su reloj... ...deie... ...así... ...a una colklarda... ...de toutes... ...españu... ...djajos... ...g200g... ...españu... ...tiny... ...españu... ...de... ...de... ...no... Y aquí está la otra entrada La otra era la entrada principal Seguimos camino, amigos Aquí tenemos la iglesia O sea, la torre de la iglesia de San Nicolás Lo que queda de ella De estilo mudéjar Aquí en En Coca En la villa de Coca En el municipio de Coca Torre de San Nicolás, de estilo mudéjar Lo que queda La torre es lo que queda de la iglesia Es una torre muy alta, como podéis ver Con muchos ventanales A algunos se les ve que les han cegado o anulado Esta torre, como he dicho antes Pertenece al siglo XII Es de estilo mudéjar Y desde arriba Por lo visto se ve toda la ciudad de Coca Desde lo alto de la torre de San Nicolás Impresionante, ¿verdad? La torre de San Nicolás Esta es la entrada, tenemos ahí observadoras las palomas, ahí hay una que está observando y otras están por dentro, se las oye. Bueno, seguimos ruta amigos. Y aquí tenemos un busto dedicado a Teodosio I, nacido en Cauca, o sea en Coca. Teodosio I, aquí lo he descubierto por aquí, impresionante, no sé de qué se trata, pero he llamado la atención de lejos y me he acertado. No ha debido de hacer alguien a propósito, o ya estaba, y han construido alrededor, aquí en Coca. Es curioso, ¿verdad? Gracias por ver el video.